Configuración básica de switch y dispositivo final. Esta topología. Switch 2960. Pc-A, Pc-B. Ahora conecté la Pc-A a la... Use un cable directo, Stray-Through, desde la fase Ethernet a la fase Ethernet 6 de S1. Y desde Pc-B de la fase Ethernet a la fase Ethernet 18 de S2. Entre los switches puede usar un cable crossover, cruzado o directo, Stray-Through. Cualquiera. Usaré el directo, Stray-Through. Fase Ethernet 1 a fase Ethernet 1. Esta es la tabla de direccionamiento. Enciende los dispositivos. Los switches no tienen un botón de encendido. Y se encienden cuando usted conecta el cable de energía. Los switches no tienen un botón de encendido. Conecte los dos switches. Conecte los dos switches. Bien. Fase Ethernet 1 conectada a la fase Ethernet 1 del otro lado. Conecte los dos LEDS están en verde. Indica que los switches han sido conectados correctamente. Conecte los switches. Está en verde. Y está en verde. Configure las hosts, dirección IP estática, use la tabla de direccionamiento, PCA y PSB, PCA Desktop, la configuración IP es 1.10, una escala de subred, 24, 255, 255, 255, 0, si importa de enlaces, indenes, PSB, la 11, 11, y esta máscara de subred, y verifique los ajustes de PC, por ejemplo, en PCA, ipconfig, la ip y máscara, o ipconfig, espacio, slash, all, ip y máscara, de la misma forma, en Common Prompt de PCB, ipconfig, espacio, slash, all, y esta es la 11, y, ping de PCA a PCB, la ip de PCB es 11, 1.11, éxito, 4 enviados, 4 recibidos, perdidos, 0, la respuesta desde 11, bien, configure y verifique los ajustes básicos de un switch, ingresen por consola al switch, use el cable de consola aquí abajo, para conectar desde el puerto RS232 de la PC, al puerto de consola en el switch, aquí, consola, bits por segundo, 9.600, datos, 8, paridad, ninguna, bits de parada, 1, control de flujo, ninguna, ok, este es el switch, enter, ingrese al modo de configuración global, bien, antes de eso, use el comando enable, para acceder al modo exec privilegiado, ahora que está allí, ingrese con el comando configure terminal, para acceder al modo de configuración global, de un nombre al switch, de acuerdo a la tabla de direccionamiento, el switch es S1, hostname, también puede ver el hostname aquí, S1, prevenir búsqueda DNS no deseadas, para prevenir que el switch, trate de traducir comandos incorrectamente ingresados, así que desactive la búsqueda DNS, no IP domain lookup, ingrese contraseñas locales, class como el password, privilegiado exec, y Cisco para acceso a consola, enable secret class, esta es la contraseña class, para, para el comando enable, luego, ingrese a, line console 0, solo hay una línea, la 0, establezca la contraseña, password, Cisco, y login para activar, esa contraseña, y, puede ver, usted está en el modo de configuración, de línea, modo de configuración de línea, y exit para salir, al modo, para salir desde el modo de configuración de línea, al modo de configuración global, configure y active, la interfase virtual de switch, de acuerdo a esta tabla de direccionamiento, en la 1, en la interfase, VLAN 1, interfase VLAN 1, IP address, 192, 168, 1, 1, máscara de subred, 255, 255, 225, 50, que es 24, enter, y, esta interfase, debe ser activada, no, shutdown, la interfase VLAN 1, cambio su estado levantada, y el protocolo, en la interfase VLAN, levantada, ingrese, el banner, el mensaje del día, para, advertir, el acceso no autorizado, como el mensaje del día, es un banner, debe ser configurado, para advertir, a cualquiera, que acceda al switch, que el acceso no autorizado, no será tolerado, por ejemplo, cuando, ingresas, interfase VLAN 1, accedes, al modo de, configuración de, interfase, así que, puedes ingresar el, puedes configurar el banner, aquí, no hay problema, pero prefiero salir del, modo de configuración de, interfase, con el comando exit, y ahora usted está, en el modo de configuración global, y, entonces, establecer el banner, mensaje del día, puede usar, estos caracteres, y, requiere, este comando, el uso de, dos caracteres, que, identifiquen, que lo que está en medio, sea el mensaje, y puede ser cualquier carácter, y con tal que no esté contenido, dentro del mensaje, por esta razón, los símbolos, generalmente, son usados, y por eso, aquí adentro, el mensaje, por ejemplo, un autorizando, delight, un autorizer, estrictamente prohibido, un autorizo, un autorizado, este es el mensaje los delimitadores ahí y aquí guarde la configuración vaya al modo con exit vaya al modo excel privilegiado y en este modo es el comando copy running config start up con fig es el comando copy para guardar la configuración actual a la nv ram la no volátil nv ram desde la running config a la start up config de la ram a la de la ram a la nv ram enter ingresar entre otro ente para confirmar mostrar la configuración actual la configuración actual está en la ron y con fig así que puede usar el comando show para mostrar show running con fig vea esto el nombre hostname en la contraseña enable secret esto es la contraseña class pero está cifrada no hay pido main look up espacio las interfaces la interfase bilan 1 con la dirección ip el banner espacio y la contraseña de la línea de consola y voy a repetir el comando enter puede ver acá amor aquí abajo presiona espacio la tecla espacio para avanzar a la siguiente página espacio espacio puede ver las siguientes páginas la barra espaciadora muestra en la versión del ios actual que y otra la información del switch show version para mostrar eso esta es la versión para el bootloader la versión para la imagen es el no está presente para que trae ser pero puedo usar el show flash los contenidos de la flash y aquí está la imagen del ios la versión es 12.2 en la versión de show version la versión es esta 12.2 de la versión de la imagen para el switch para el switch 2960 muestra el estado de las interfaces conectadas del switch usa el siguiente comando en modo exit privilegiado show ip interface brief y puede ver todas las interfaces incluyendo la interfase virtual del switch bilan 1 configurar el switch 2 bien repita todo pero para el switch 2 ingresé por consola del switch del rs 232 de la pc a la consola del switch 2 veía pcb y el terminal ok este es el switch 2 s2 enter enable para acceder al este es el modo ex ex de usuario enable para acceder al modo ex ex privilegiado ingresé al modo de configuración global con el comando configur terminal con ese comando y es ya usted está en el modo de configuración global establezca el hostname s2 prevenga 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 las búsquedas dns no requeridas no hay pido main look up puede usar es guión o espacio cualquiera de esos enter enter las contraseñas enable secret clases de la contraseña para el comando enable para la línea de consola cero line con sol 0 password cisco login para login para activar esa contraseña configure y active la interfaz virtual del switch exit para ir del modo de configuración de línea al modo de configuración global use este IP, la 2 interfaz VLAN 1, IP address 192.168.1.2, máscara de subred 255.255.255.0 y active la interfaz con el comando no shutdown el banner salga del modo de configuración de interfaz con comando exit banner, message of the day, mensaje del día, cualquier carácter como estos enter y guarde la configuración salga del modo de configuración global con el comando exit y ahora está en el modo exec privilegiado show running config o sea desde la ram from running config a la nv ram que es la startup config enter enter muestra la configuración actual en el modo excel privilegiado en el modo excel privilegiado show running config espacio 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 la interfaz el banner la contraseña de la consola la versión del IOS show version 12.2 el estado de las interfaces conectadas en el switch show IP interface brief recuerde recuerde el comando show los comandos show en general se se aplican en el modo exec privilegiado enter y bueno puede ver aquí todas las interfaces y esta es la interfaz virtual del switch grave las interfaces y su estado en la siguiente tabla bueno este es el switch 2 vea esto la vilan 1 levantado levantado status up aquí está el estado y el protocolo levantado up en el switch 2 la fase internet 1 levantada y levantada up up esta es la conexión al otro switch y la conexión a la pc fase internet 18 status protocolo up y otros puertos como la fase 36 estado down protocolo down que está caído vaya a S1 desde la PCA puede verlo en esta consola la conexión a la PC fase 36 up up levantado 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 y la conexión al otro switch estado up protocolo up la interfaz virtual del switch up up y la fase internet 18 no está conectada estado down protocolo down caído caído desde la PC ping S1 y S2 voy a usar PCA para hacer ping S1 y S2 ok este es el terminal que conecta la consola del switch S1 cierra esto y vaya command prompt esta es la PCA IP config para verificar yo soy la 1.10 ping a 192 168 1 1.1 que es el switch 1 éxito también switch 2 que es 1.2 bien el ping de PCA AS1 éxito y el ping de PCA AS2 éxito finalmente de PCA ping a PCV PCV es aquí verificamos cerramos esto que es la consola al switch S2 al command prompt IP config 1.11 vaya a la PCA y ping a 1.11 éxito porque algunos puertos fase ethernet en los switches están levantados y otros están caídos los puertos fase ethernet están levantados cuando los cables están conectados hacia los puertos a menos que fueran manualmente apagados por el administrador de otra forma los puertos deberían estar caídos en down que podría prevenir el ping de ser enviado entre PCs las direcciones IP incorrectamente configuradas el medio desconectado o el switch se ha apagado o los puertos están administrativamente apagados o un firewall en la PC o recuerde que en el laboratorio real debe desactivar los firewalls en las PC de Windows para permitir el ping muchas gracias eso